Bueno, bienvenidos un día más a... El Witcher 1 En el que seguiremos nuestras aventuras Con el grandísimo y grandioso El Geraldo Gerardo Faldo ¿Gualdo Gerardo Faldo? Míralo Eh No jodas Se está yendo la tripulación ¡Hola Cacho Poche! De hecho eso, hoy no... El Safira además está de viaje Y no creo que entre hoy Está volviendo a casita Que le quedaba un ratillo Que lo he visto en el stream de Morfeo Y no creo que entre Así que hoy no tendremos ni mods Ni hostias Ni tengo yo el teclado aquí Para hacer ahora las promociones Así que No hay promoción que vala ¡Ay! ¡Y Cacho Poche! ¡Cacho Poches! ¡Cacho Poches! ¡Cacho Po! De ternera ¡Está con 10! ¡Me está dando la alergia encima! ¡Dios! ¡No! Me voy a ir a acostar Y a tomar Con esto Vale, vamos a ver ¿Qué estábamos haciendo aquí? Habíamos quitado lo de la... Lo de la maldición del... Del hombre lobo Que eso me gustó muchísimo Vale, tenemos que ir a ver a Trish Nada, vamos a hacer lo de Trish Vamos a lo de Trish ¡Bah! Ya No puedes correr ¡Bah! Es que es desagradable El... 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 El crío ese asqueroso Espérate que viene otro estornudo No Va y viene Va y viene la gana de estornudar Espérate que van... Sí, sí, sí Me he resfriado Seguro Me ha pegado la Pochez Shafira Gracias Cabo Ay Se me ha dado un este de alergia Me he tomado un antihistamínico y todo Pero al salir del curro No sé No sé si es que hay Habrá algo Que ha levantado la lluvia Y me ha Me ha empezado a dar alergia fuertemente Yo creo No, no Si... Si yo te tendría que ir Es al alergólogo Pero... Me da una perreza Que lo flipas Pues tendría que ir aquí Al médico de cabecera Al médico de cabecera Me diría que coja cita Para ir a Cuenca Y... Perder un día de curro Que le den por culo Me arranco la nariz Y ya está Así como estoy Me arranco la nariz La pituitaria Por cierto Porroncho No sé si está todavía Porroncho Ayer en el este De los clips Ayer Fue ayer o antes Ayer, ayer Salió el clip Del porroncho Mira el Que me está dando Un poco de lagazos Yo creo que la 30-70 No puede mover el juego Cuando llueve Mejor clip Totalmente No puedo sacar la espada De verdad Y romperle la cabeza A esta gente Es curiosa Hija de puta Vámonos countries Sí, salió por aquí Sí, salió por aquí Cáete, Gerald Ahora además puede hacer esto Me lo como las hostias Me lo como las hostias que me voy a comer De su madre Cuidado, cuidado No Me hice clips, eh Por mí Yo era Es que tiene que salir ahí aleatorio ¿Sabes? Todo de macho Ay, míralo Ese Ese Mira, mira, mira Ahí está Ahí está Porroncho ¿Qué me dices? Ese Hostia Que casi me mareo Y todo, tío De hacer ese El gilipollas Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Ese es el clip Del porroncho ¿De dónde salió El audio Del porroncho De Que Que casi me mareito Poca broma Así os pensáis Que 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 no soy gilipollas Yo ni nada Ay La actriz Qué fresquita va Me va Ah, pues nada Adiós Qué fresquita va Atriz ¿Cuántas veces se mira En el baúl este? Tris, espérate Que sí Que quiero hablar contigo Tris, que quiero hablar contigo Tris Ah, espérate ¡Hala! Y baja bestia Madre de Dios Son las escaleras cambiadoras O sea, pasas por las escaleras Y te vistes O sea, ¿pa' qué vas a estar Perdiendo el tiempo? Y Y una vida que nos da porroncho Muchas gracias Eso ya será para El Hollow Knight Seguramente Lluvia de estrellas Hola Ripsy ¿Qué tal? Vale, vamos a ver Madre mía Pero si lleva la raja Del culo abierta Por arriba Uh Qué vestido más chulo, ¿no? Oye, Tris Tris Tristina Joder, con la alergia De verdad Va a cagar más fácil Lo veo, eh, Tena ¿Cómo está Tena? Primero la ha apuñalado ¿Qué tal te va Con el Doom Eternal? ¿Ya ha seguido zurrando O qué? Ha desaparecido, eh Hoy no le has zurrió O sea, del nuevo Cacarrot Vamos a ver a Vamos a ver a Sonwoku Que es Cacarrot Porroncho, Bonico Muchas gracias Otra vez más Por la raíz Bonico Y perdona que el recibimiento No haya sido ahí Apoteósico Pero es que estoy Un poco pocho, eh Me noto yo pocho Con la pochedad Seguro que es culpa De Cacho Pocho De Cacho Poche El Doom es para Jugarlo tranquilamente Hasta aquí Vincent ¿Qué? 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 Militia aprendió de tus reuniones Salamandra Hay spies en el army Deja salir No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no hostia que bueno tío claro si no hubiésemos claro si no es que puto fe de project red ayer vi un vídeo respecto a cómo iría cambiando dependiendo de si ahora lo digo dínalo tío si no hubiésemos hecho la quest un tuefe de project red cómo cambia venga va ahora ya lo tenemos cómo cambia dependiendo de las decisiones que hayamos tomado y dependiendo de las que hayamos completado incluso las conversaciones y es eso estuve viendo un vídeo del wizard 3 en el que comentaba cómo eran todas las posibilidades de conversaciones incluso si así por ejemplo íbamos a de nos saltábamos lo de velen o si matábamos a que irá o sea un montón de posibilidades y cómo va cambiando todo incluso en desde los detalles como conversaciones con algunos personajes y esto es lo que ha pasado si no hubiésemos hecho la misión de de carmen y vincent seguramente no habríamos podido tener a la milicia aquí ahora y eso mola prometía bonita cómo está la devoradora de aceitunas y por roncho que aproveche y muchas gracias de nuevo por la raíz de verdad que mola mucho cabo y está muy bien hecho joder con la puta alergia con la nariz de verdad espérate que me ha actualizado la misión pero no me da cuenta de que está la verdad que estoy súper cansado que se encuentro con la nariz de verdad yo finalmente a rive wolf greetings we were waiting decided anything yavin has decided to cooperate under certain conditions to one we'll deal with those conditions later everything's ready ready for what teleportation wolf thanks to the stone you commandeered tris will teleport you and yavin to the salamander base where you open the gate when Vamos Me he tomado antistaminicos antes de empezar Bueno, al llegar de curro, que es cuando me he notado el ataque de alergia y a saco Cuando he salido de currar me he empezado a dar la alergia y a saco Y al llegar a casa nada más llegar, me he tomado el antistaminico Vale, vamos a guardar Toma, por ahí no puedo salir Y por ahí tampoco, ¿qué cojones? Vamos Mira como hacen las piruetas, tío Mira, mira, mira la animación, qué guapa Y de la espada bailarina por ahí detrás también You're dead I'll kill you La puta bestia parda Macho, a mí me está gustando muchísimo el juego, ¿eh? O sea, me costó mucho cogerle el gusto Pero me está flipando mucho Me está flipando mucho el juego Lo bien hecho que está ciertos detalles O sea, evidentemente, al fin y al cabo es un indie Pero me cago en 10 Qué cosas más cañeras tienen algunos aspectos Ya he leído esto ¿Y para qué lo vuelvo a coger? Pues porque soy así Yo soy como Premetea No puedo perder la oportunidad de coger un buen libro ¿Y tú qué tal el inicio de semana? Prometea, bonica Hola, Filipa Eilhar ¿Cómo estás, bonica? Nos han hablado de ti hace un episodio Fue ayer Grimblade, we have no time to lose Yeven, you're here after all There's no time Open the portal and let my unit in Where's Triss? She stayed behind to deal with that lunatic duet She told me to warn you that Azar has gained immense power thanks to some book I know the story Grimblade, my brothers in arms await Would you take on the entire Salamandra base yourself? Any ideas? The Salamanders enter their base through a magic portal created years ago By my kin Can we use it? Triss claims it can be activated using a power stone Luckily there's one there on the right Unfortunately it's guarded by a mage Será tranquila A mí todo lo contrario, la verdad Estoy hecho polvo Y tenemos que preparar Todo lo que viene para la semana que viene Me lo sé, Coyatels Hostia, los enanos, tío Es que, es que Por el poder de Cristo Voy a tomar una poti Voy a por el mago Vale, 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 vale Oh, pero mátalo Hostia, está el profesor y Azar y Abed Están aquí Bueno, vamos a sacar plata O plomo Verás tú la que se va a liar aquí Madre de Dios Lo he設 No tenemos para la misma Nosotros están todos aquí Buena Bien Nos podemos resolver esto Ha, no has aprendido nada a partir de nuestra última reunión Ha, no has aprendido nada a partir de nuestros 마무�os Tienes tu objetivo No importa No importa No importa Los alfos Que te traje Saltaban Están Están O Cual que Están ¿Cual que te En Elven Race Contém Los humanos solo aceleran lo inevitable. Si demostras la sabiduría, verás el gran plan. ¿Y si me refiero? Nada va a cambiar excepto que hay un Witcher menos. El gran plan foresse todas las posibilidades. Join nos, o stop being un obstáculo. Spit it out. Tú estás luchando por una causa en el nombre de principales vajos. Tú estás en un labyrinth de esquemas de los demás. No sabes el gran plan. El país es regalado por un monarca degenerante que permitió a su hija monstruosa de murder a los ciudadanos por años. Además, durante la guerra, él permitió a Nilfgaard plunder y torcer los pueblos alivianos. ¡Cantando! Si no Foltes, ¿quién? ¿La Lodja de los Sorceros? ¡Ahí está Filipa! ¿Qué es lo que he descubierto para influenciar los tratamientos de las guerrillas de guerra? Los resettamientos, deportaciones, la plana de la Scoietal, y demás? ¿Qué conclusión de su knees? ¿Qué es lo que no? Salamandra no es malo. ¿Qué es lo que los necesarios de formar su propia historia? Bueno, la la lucha, ¿tú? Pero si no está malo, ¿qué es lo que se ha involucido? Immorality, rape, murder, treason What would you call this creature? The future, evolution, or destiny Screw that future I'd rather fight a nightmare, even if it's hopeless Remember the magic book from the tower in the swamp? Observe some spells I never expected so little challenge from a witcher Professor, let's go I lost the skirmish in the swamp Javed made off with the book This marked the true beginning of our conflict Though Javed escaped once more On balance, things are rather favorable Three salamandra bases annihilated New allies gained And the professor for dessert Dime que podemos cargarnos al profesor por lo menos Pues no mucho Me han soltado una hostia buena, eh You took a mighty blow It's fortunate you're still alive Yeah, not dead yet The professor escaped And that barrier blocks our path Leave this to me Ahí estamos Demonic, muchísimas gracias por esa pedazo de raid Bienvenidísimos todos los que venís con el señor Demonic Espero que lo hayáis, se está pasando fenomenal Me tendría que tirar una poti de gato Quizá Vamos a tirarnos una poti de gato A ver si podemos ver In the darkness Está el profesor aquí, sí La que se va a liar va a ser cicatera Me cago en 10 Que no vamos a poder rapiñar, eh Nada de infumable, eh Me está molando muchísimo ¡José Carlos Bonito! Muchísimas gracias por esa raid también, hermoso Liberad a papayos Monchal de esclaviza Como estáis bonitos Vamos, lo tenemos, eh Me está flipando muchísimo el juego, ya te digo No me parece, o sea Cuesta muchísimo hacerle el gusto Pero una vez que se vaya desarrollando Es la polla el juego Me encanta Las kikimoras, estas cansinas, ¿qué están haciendo? Mira tú, psst, ¿no veas? ¿Cómo? Embrújame, embrújame el corazón Embrújame, embrújame el corazón ¿Qué tal, José Carlos? Único, bienvenidísimos Raideas a trair, raideas a mí Lunes de comer, hostias en la no-hit Del hollow Habéis estado con el hollow Es que no puedo hacer promociones Porque estoy jugando con este teclado Vale, espérate F5 por si acaso Que me la veo venir A mí me ha pasado lo mismo en su momento, eh Observo, observo Yo tengo un... Un... Una canción Pero seguida a Papa Josh Que es muy bonito Verás Hola, Algebródeb Ilústrame Los Les danse Los danse Los danse Chau ¿Llevo la poti? No sé si llevo la de golondrina No, creo que no llevo la de golondrina Espérate, espérate Me amocha, me amocha mucho, eh, fuerte Vamos a amochar mucho y fuerte He amocha fuertemente Pues, eh, Aban, a mí me... La primera vez que lo jugué me pasó lo mismo No pude pasar el primer mapa Pero esta vez me lo propuse avanzar un poquito más a ver qué tal Y la historia me está encantando Además tiene muchísimas referencias a los libros O sea, que muy recomendado, eh, Aban, de verdad Que le des una oportunidad, que avances Que dejes a un lado Toda la incomodidad que supone El estar jugando a un juego indie De hace 14 años Ahora vamos a tirarnos esa poti Un poquito de esto Un poquito de esto Y a la mandanga Que aproveche, papayos, bonico Ya nos dirás qué ha cenado Ahora vamos a hacerlo de otra forma ¡Joder! ¡No! No me deja hacer el... Ahora No No Me cago en 10 meses Estoy atascado aquí Me he atascado otra vez Me he atascado Me he atascado Vale, voy a centrarme Voy a centrarme en el profesor A soltarle hostias Pero como panes Va, esa va a ser la nueva táctica Soltarle hostias Pero de estas que no sepan Y por dónde le están viniendo Le voy a soltar una hostia Que le voy a reventar la cepa a la oreja Y si nos tiramos... A tomar por culo Me voy a tirar una raya de Fistech Ay, guau, ¿qué ha pasado? ¿Y qué va el Heisenberg este? Llevamos un buen pedaco de Fistech Vamos para adentro Ha sido por demasiada toxicidad Puede ser Toxicidad fuera Mala Fistech fuera Vale, no puedo con... Vale, no puedo con... Vamos Vamos Así no me está dando la otra Kishimura Solo me está dando una Lo tenemos, lo que tenemos Vamos A tomar por duro el profesor Vamos 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 Clávale la espada Soy el master del parry Safirinchis Safirinchis Pero Safirinchis Ya estás en tu casa Descansa muchacha ¿Qué haces aquí? Seguro que has venido Para mirar a ver si llevas todavía La espada Que sí Adiós Adiós Venga, hombre Ahora le decimos que nos coma los huevos desde atrás Los huevos de Kikimura, claro Vale, vamos a ver Esto necesita plata O plomo Ah, se ha ido Se ha ido Se ha ido Cristian, muchísimas gracias por el follow Bonico Lo que he hecho ha sido centrarme en la Kikimura antes Y por eso hemos podido vencer al profesor Pues ya estaría Ah, menos mal Joder, mira Me has pegado la pochez Safirinchis ¿Te das cuenta? Ay, qué fresquita Safirinchis En la ducha Solo quería salir Dame ¿Qué tal el viaje? Bonica ¿Cómo estás? Seguro que es súper cansada, ¿no? Me ha dicho alguien que te está echando de menos Y... Y... Y por cierto Es cierto que se ha cargado a la bailarina A la primera El muy mamón O sea, increíble Increíble como le ha bailado Se nota que es bailarín, ¿eh? Se nota que es bailarín Pero bueno, ya te hablo La verdad de mostrar a ti este fin de semana ¿Qué es eso? A mí hasta la segunda La segunda run me costó Eh... Matar a la bailarina Pues Morfeo se la ha cargado A la primera Vale, esto lo podemos tirar No No, yo no sé Me ha dado alergia fuertemente Al salir del curro Me ha dado una alergia fuertemente Igual es por la lluvia Porque ha estado lloviendo mucho Habrá levantado algo De lo que me da alergia Y... ¡Hostia! ¡Hostia! Venga, vale Llévate Llévate el micro a la ducha Para que lo veamos por la cámara Esa privada que le he puesto Como saluda el bicho, ¿eh? Sí, sí, sí Llévate el micro a la ducha A ver, ¿con qué podría tumbarlo? Con... O sea, me podría poner Cuen A ver si se da Cuen Ah, vale Dale, así La reina Kukimora No veo la vida que tiene esto Oh Spirito Oh Oh Ah 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 evacuación Ah 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 No sé lo que ha dicho Ah, Dios, que me ha pillado Vale, ya está El tuyo no hacía tanta filigrana con la espada, ¿en serio? ¿En serio, Lufo? A mí me está molando mucho, además, las animaciones que tienen Las animaciones que tienen para las volteretas Para las vueltas Cambiabas de espada también al... Y de estancia de combate, Lufo, en su momento Mira Hace el... Soy una peonza gorda de Safira Vale, F5 Vamos para allá Vámonos Pues a lo mejor Acabo de tirarme a la cabeza Los andamios estos Sí ¿Y morir? Sí ¿Y morir? ¿Y morir? No me voy a caer. 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 La base de salamandras va a caer en mi cabeza. Ha faltado algo de audio por ahí, eh. Se les ha quedado colgado algo de audio por aquí. Pero en serio, me mola muchísimo, tío, el juego, eh. O sea, le he cogido muchísimo gusto. Yo como un gilipollas me pongo a pelearme con las kikimoras, ¿sabes? Sí, no, te entiendo. Es que además el movimiento es súper ortopédico. Ah, ¿en la cienaga te refieres? O sea, sí que pasa este abicima, ¿no? Bueno, pues los mato a todos también, eh. No tengo ningún problema. Hostia, ¿está la princesa Hada? Mira. Sí. 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 Deregrinada, escucha buischia. Sí. Pues hay que amistad la presiónopla EPIS igo todavía, la crema de la tierra. ¡Hija de puta, Tris! ¿Pero qué? ¡Cabrón, aquí es Tris, tío! Déjame que me zapatea la princesa, Tris Tris, ¿eres una celosa de mierda? Tris, te odio Capítulo 4 Esta es la torre de Tanez Hola, Gelabonico Quizás ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Él es el fiancéa de Elena, que vive en el in ¿Qué significa Yearn? Ella realmente le gusta a Julián Oh, entonces Julián le gusta a Elena, Selena le gusta a Julián Y Elena le gusta a Julián, pero le gusta a Adam Los adultos son estúpidos Joder con la cría Joder con la cría Y en la isla puedes encontrar a la señora Es más hermosa que a Elena Yo estoy completamente hermosa Estúpidos adultos ¿Cómo puedes cuidarnos de nosotros cuando no entiendes y siempre estás llorando? ¿De verdad? ¿Sabes quién soy? Tienes caballos blanco, como cada granpa Estás ufiel, pero me gusta Se deja de puta Hola, pues ya está Hostia, aquí traen a los Bodianol estos también Y yo soy Geralt ¿Tienes caballos blanco? No hablo tu lenguaje ¿Tienes caballos blanco? ¿Tienes caballos blanco? Muy bien Evidentemente Knele before, señora Speak fácil No knele Must be Dagonal So I'm to pay tribute to the lady of the La dama del lago Que sale en el Witcher 3 también Un sister Got any work for someone skilled with a sword? 35.0 Humans great enemies I Ar� ViaPrima Hyo, Whichabig For Forty and Oi To kill W 얘기 bel At Crypt Hostia, ¿va a ser este Berengar? Ahora lo ponemos así Pues la dama del lago es una diosa de las gentes antiguas Y como tal es tan sabia y poderosa que con solo abrir la boca Acaba con el odio y la codicia Tan solo dijo una frase, una frase tan llena de verdad que no les quedó más remedio Pues ningún hombre ni Bodianoil puede resistir la verdad definitiva La piel blanda se fundió con las escamas y humanos y Bodianoil se estrecharon las manos y se hicieron regalos Con todo lo que firmaron una tregua Con los que firmaron una tregua Y los regalos fueron asombrosos Los Bodianoil recibirían un brazalete de oro del fundador de la aldea Ricamente ornamentado por un maestro artesano Un viejo Bodianoil miró a la dama y dijo Ah buen dios con la alergia Y la dama dijo, pues es verdad, pues ve al médico Vuestra palabra puede provocar un diluvio o hacer que el mundo quede reducido a cenizas Y cuando los humanos vieron la bella estatua de alabastro Se quedaron sin palabras Luego todos celebraron un gran banquete junto al lago En esta tierra maravillosa Yo estuve allí Bebiendo vino y aguamiel La culpa de Safira Sabía palabras de la diosa Claro, claro A eso me refiero Que me dejo el eco Hostia, mira Nuestra amiga tetas verdes Está aquí ¿Para lurear el micro? ¿Cómo para lurear el micro? ¿Cómo? ¿Qué he hecho con el micro? Hola tetas verdes If not for my woes I'd rejoice in a swim with you What concerns you? Let's talk You mentioned woes Terrible indeed I lost my turquoise necklace as I swam in moonlight A gift from the Lady of the Lake Where did you swim? I usually bathe in the lake Yet that night I dared the river near the village Sadly, the drowners abide there Led by Zephyr Who's Zephyr? Once, one of Vizima's most famous thieves He moved as quietly And now? He once escaped to the sewers But his loot proved too heavy He joined the drowned dead But all He still steals? Of course Doubtless he stole my necklace The drowners I'll search for you How wonderful I have no gold with which to pay But perhaps some trinkets could prove useful It's a deal I shall await you at the end of the beach In an enchanting lagoon How do I find Zephyr? If you slay enough drowners He'll appear to discover the problem Remember, drowners only venture out at night Where do I find the drowners? They gather at night here on the shore If you borrow a boat You may reach the island Who are you? A naiad A water nymph Farewell Hasta luego tetas verdes Mutear Ah, vale, vale, vale ¿No está leyendo los subtítulos? ¿Quién? Una chica maja que se dice La queridísima tetas verdes Si eso es así Si es Nosotros nos gustan con las tetas verdes también aquí O sea, las tetas en general Sean del color que sean Son bien Tetas, sobre todo Como dice el local Nada, como siga así Lo vamos a ir dejando Y porque estar estornudando Y moqueando constantemente Es una mierda enorme Para estar en directo Tanto para mí como para vosotros Exacto Teta grande Pequeña, mediana De colores La teta es bien Vale El pótulo Y es que me acuerdo De que había una parte Creo que es del primer libro No sé si es del primero o del segundo Del Last Wish o del O del Sword of Destiny Que pasaba algo así también Con lo de la Con lo de los seres del mar La semana que viene, Gelas La semana que viene me voy Si no pasa nada Ha dicho que sí, ¿no? Bueno, yo le cojo las cosas Y él que luego Ya que se busque la vida Así es Que vamos allí Nosotros a darle por culo Un aldeano del Minecraft La madre que te parió Las gaviotas de Fronger Y los palomos Vamos a matar Vamos a matar Drawners Lo que tiene que hacer Uno por zapatearse Una lucha de estas ¿Dónde está la dama del lago? ¿Dónde está la dama del lago? ¿Dónde está la dama del lago? Eso es del libro ¿Ves? Encouraging I hope all goes well here Shinaz mentioned your intelligence I invite you to use it Speak with the Varyunoi chaplain And the human named Julian Who are you? They call me the Lady of the Lake Is that a talkative fisherman your servant? Servant, no Women on occasion need men To secure food and protection Naturally I see Hosts of knights once defended my honor But that was long ago But that was long ago My poor sickly fisher king alone remains Milady They say I returned to life But lost my memory Can you help me? I know you didn't return by chance First You must answer Do you believe in destiny? I do In answering my question You have answered your own Destiny brought me here? I am no mistress of fate I have seen your past and your future Yet I can speak of neither I hope for guidance Very well Even if you never know yourself And forces propel you like wind carries a leaf It is worth remaining a decent man I'll remember, Milady Good Let's speak more Yes ¿Por qué no tienen las tetas verdes? Milady What happened to those hosts and shining armor? I fought the legend of the Holy Grail My bold knights I know not why Determined to embark on a mission They claimed it their destiny to find the Holy Grail Alas My powers cannot vanquish destiny I failed at guiding the poor wretches onto the right path The Grail was never found? Just so Know you the legend of the Grail? I lost my memory Speak with a hermit watching over the graves of those brave seekers Though boring He knows the Grail's legend perfectly I'll visit him If you return in tent on a mission of paramount importance No alga, algo I can be unpleasant Hasta luego Farewell Uy, que pegadito tiene el pelo La dama del lago, ay madre mía Vale, nos quedan dos, eh... Weaver no real Tócate los huevos Vale Que pegadito está ¿Por qué hay tanto guiverno aquí? Primavera, verano, otoño y guiverno Mira, mira como dan las volteretas para atrás y todo, eh... Ahí está No, yo es que no he jugado al Minecraft, entonces no sé... Bueno, he jugado al Minecraft Dungeons, eso sí Supongo que los aldeanos del Minecraft... Hicen eso, ¿no? Lo de... Uh, 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 uh Hostia, me ha matado Y no he guardado la partida Soy gilipollas Ah, sí, sí la he guardado Sí la he guardado, sí la he guardado Joder, macho, es que es eso Si estoy todo el rato sorbiendo la nariz Para ir al altar del dragón tenemos que ir por ahí Ah, no Vale, aquí habrá que dejar algo Ahí como subo ahí Va El camino está así un poco rebuscadillo, eh No le puedo tirar los peces tampoco ¿Qué hay ahí? Cadáver Hay un cadáver ahí Me lo voy a jugar Ah, claro, tenemos que dar toda la vuelta Vamos a tirarnos una potic de golondrina Ah, claro, tenemos que ir para ir Vale Han caído Vale Nos vamos a curar Guardamos otra vez He entrado con ataque rápido Y no con ataque en área Igual debería curarme antes también También te lo digo Soy un ojete Soy un ojete Soy un ojete Yo soy Soy un ojete Soy un ojete Nada, me matan Vamos a curarnos primero Morpheum into Primal, cómo está Morpheo, bonito Qué asco me das Qué asco me das Morpheo por haberte cargado a la bailarina y a la primera Y sin problema ninguno Sin problema ninguno, ha llegado pim pam pim pam y a tomar por culo Cómo se nota que le está bailando bien Ya está bailando, porque Morpheo es bailarín Entonces claro, sabe bailar bien, ¿verdad Safira? Que baila bien Morpheo Y ha llegado a la bailarina y a la primera se la ha cargado Hazle otro a Garchi porfa, Safira, y otro a ti si no te importa O estás muy cansadilla para estar haciendo SOS Ahora estás con Gundyr enfadado, o sea, te has cargado a Oceiros también ¿Oceiros también ha caído a la primera o qué? Y muy bien Garchi, bonito ¿Y tú cómo estás? A la cuarta ¿Ves? Pues mira, yo a Zeros me lo cargué a la primera En las dos runs No me das envidia Eso sí, a Jorn Que tú te lo has cargado a la tercera o a la cuarta A mí, Jorn, me costó muchísimo No me, no me. No me pochábamos No me, no me No me o… vamos ahí está asesino de dragones Shafi, porfa, hazle una promo también a Garci si no te importa y otra a ti nada, pero es que es eso que al final depende de tantas cosas lo del Souls lo importante es disfrutarlo ¿verdad? gracias Shafi, bonica y bienvenidísimos todos los que venís con Morfeo primero el bailarín dadle follow a Safira dadle follow a Safira y os comparto la paz de la cámara que le he puesto la cámara espía que le he puesto al micrófono que poca broma lo estoy diciendo tantas veces lo estoy diciendo tantas veces que que antes de montarle el micro lo va a desmontar para ver que es verdad que no tiene cámara va a ir por ahí mirando a ver dónde están dónde tiene el agujero ay, madre mía mierda iba a guardar yo la partida no, 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 no no, no, no Uff Vale Es que no quiero guardar Ni hacerme potis todavía O sea, no quiero hacerme potis Ni usar la... Ni usar la... Ya lo diréis, la hoguera Vale Apargados Bueno Entonces el viaje Mucansino, ¿no? Supongo Pues nada De aquí a nada Estás viviendo en Alicante Ya lo veo yo Vale, vamos Podemos utilizar Ya te quedas ahí para siempre Que Morfeo tiene muchísimo rodal en su casa A ver Ehhh Anochecer Anochecer no Medianoche mejor Unos cromos Mucho rodal Espacio Y le ha quedado de puta madre Por cierto El croma Es Morfeo Le ha quedado muy chulo Tendrías que ajustar un poquillo Alguna cosilla de la cámara Pero... Para hacerlo perfecto Pero es muy bien ¿Cómo que no? Si Bacapunchis Tiene ahí una habitación En la que te puede Encerrar Ponerte de comer Y echarte la correa Es de vuelta Es de vuelta O sea, la Chafi Lo quiere de vuelta Para hacer ella Sus directos Yo lo veo Yo lo veo Mira, ponéis El croma así Entre medias de los dos Y uno de una espalda Y otro del otro A ver, guardamos Para ser prácticos ¿Pero tú haces directos, Ripsy? ¿Pero tú haces directos, Ripsy? Para el edredonin A ver Vamos para allá Hostia, pues Le promó a Ripsy Si no sabía yo ¿Qué hacías directo? O a lo mejor Si lo sabía Y no me acordaba Una promo ahí a Ripsy Y Chafi Si no te importa Ya le dejo El follow ahí Tirado Gracias, Chafi Al final voy a tener Que viene bien Que igual ya te sigo ¿Sabes? Y no me acordaba Es que tengo una Y más ahora mismo Como lo tengo en la cabeza A ver Pues no No te seguía Ahí tiene usted Mi follow Aparcado No, pero te quitaré La espada Y se la daré A alguien Que sea Se la daré a Morfeo Te quitaré la espada Y se la daré a Morfeo Y a Davos Cuando A Davos Porque se ha cambiado El nombre Si no También Le daba la espada No, pero a la Chafi Le queda la espada Dos telediarios Ah, por cierto Me he empezado A ver la serie De De 30 monedas Y me está gustando Tiene ahí su Porque tú tienes que estar A otras cosas Chafi Con algo de comida En general Es sobornable Y amaña encuestas Y todo Safira amaña encuestas No puedes fiarte de O sea, no puedes tener A una mod Alguien que Que pone encuestas Y las Y las Y las Amaña Y esto es tierra de nadie Por miedo a no perder La espada A perder la espada A No sé ni hablar Por miedo a perder La espada ¿No? No las has amañado Ahí los monetes Espérate que aquí Hay un lugar De power Ahí, ahí Aquí hay un sitio De poder Vamos Vamos Ahí está Ahí está Bueno Bueno, pero Pero tú Esa la amañaste Porque no estaba Sefi Las encuestas En las que esté Sefi No se pueden amañar Por alguien Que no sea Sefi Habría que ver Habría que ver A Sefi Versus Sefi Ahí amañando Las encuestas Hostia Joder Que no me he fijado En la vida Me cagón Cuando era la vez Que habíamos guardado Puta madre Ah, no Pero si había guardado aquí Que no me he fijado Todos los movimientos Dependen Si estás haciendo Espada de plata Espada de acero Depende de muchas cosas F5 Le falta sardinilla A este juego Aunque imagínate Cómo podría haber salido Sardinilla Aquí Vale, a ver Hombre Pembroza Es un área charming, thoroughly magical in its mood El pezans seem altogether happy While the peasant women are, uh, hmm Dandelion, something specific Well, there's going to be a wedding Alina, the village mayor's daughter, will marry Julian A wealthy merchant from Kovir Then there are the Vodianoi Oh, Alina's taking care of Alvin Our Alvin? Well, yes, unless he has a twin Dandelion Yes Oh, I just remembered Tris said you should watch him since others are after him Or something like that Anything else? I don't think so Now to the tavern to meet some charming lass who will get my spirits up Tremendísimo Haskier Dandelion El incorregible La hierba desconocida Bueno, voy a intentar terminar la misión Antes de irnos Y... Pero sí que... Sí que nos vamos a ir en breve Cuidado ¿Un hombre lobo? ¿Qué es eso? Devorador F5 Otro Otro A la tetas también ios VEMOS 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 VEMO Y Y VEMOS Nuevos monstruos Vale, están aquí los sumergidos Vamos a guardar en plan bien Matamos a los sumergidos Yo creo que Que después de esto sale el sumergido Gotocho Y podemos irnos a zurrir Mierdas con un latigo Y ahí está Ahí lo tenemos Oh, 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 oh Vale Hostia Claro, a mí, por ejemplo Estoy pensando yo en el viaje de Safira Que podría ser una película, ¿no? Está el viaje de Chihiro y el viaje de Chahira Estaba yo pensando Estaba yo pensando cosas Yo cada vez que paso por el puente de Buñol ¿Sabes eso de que notas la presión? Y tienes que hacer así como Se bostezo así gordo, ¿no? Para que se destapone en los oídos Luego cuando subes, igual Pues Safira que va subiendo, bajando, subiendo Bajando, subiendo, bajando Acabará hecha mierda, ¿no? Vale, ya está Vamos a ver si nos trejinamos A nuestra queridísima Tetas Verdes Querida Tetas Verdes Dos puntos Vengo a trejinarte Dejate de faratijas Y vamos a subzabatear Firmado Geralt de Rivia El brujero Pero vamos bien ¿Dónde está nuestra queridísima Tetas Verdes? Círculo de magia desvanecida ¿Está Gignatia? Gignatia es la planta Let's talk Tetas I have your necklace Splendid Now your reward I'll grant you A book on the Vodianoi The Earth Rune Or I'll treat your wounds Whenever you need Tell me about the rewards The book on Vodianoi Contains knowledge On any fish people You encounter The Earth Rune Enhances your sword Choose me And I will treat your wounds Whenever you need I'd like to be Your lifelong patient I knew you would choose so Always when you come to me I shall tend to your wounds Thank you Take this token as a memento The amulet will protect you From drowners Gracias Queridísimas tetas verdes Pero al final No, no la he mastroginado Tampoco, eh Ahora vamos a tener La arcada Del mono Hola Lokar Lokar ni saluda Ni nada Él pilla Las case Y ala Dice ¿Para qué me voy a estar? Que soy Lokarrop Primero de mi nombre El que no arde Enfrentador Vale Vale No podemos Más Vale 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 Ahora debería volver A la posada Pero Lo vamos a dejar aquí Ahí está Vale Vale Pues lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Claro Por eso Echo de menos a Sardinilla Molaría que Pudiésemos tener aquí A Sardinilla Vale Mañana Mañana como os decía No habrá Directo aquí Seguramente estemos Con las vaqueras rocieras En Youtube Por si queréis Pásaros por allí Ya sabéis Espérate que cierre esto No habrá No habrá Pero No habrá No habrá